No vuelvas, no vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar No vuelvas, se llama la canción, canta Rafael Yo soy Rafael Si te sigues como ayer, no vuelvas Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas Si no pones ya a cambiar, te van una de pensar Si te sigues como ayer, mejor ni vuelvas No vuelvas, no vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente mi vida Antes, antes, antes de estar A tu lado y sufrir Si me vas a molestar No vuelvas Si me vas a criticar Mejor ni vuelvas Si tú vas a consentir Que yo mande sobre ti Si tú vas a molestar Mejor ni vuelvas No quiero que vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Libremente mi vida Quiero, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente mi vida Antes, antes, antes Antes que estar A tu lado y sufrir Si me vas a engañar Ni vuelvas Si no vas a perdonar Ni vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si te quieres molestar Mejor ni vuelvas No quiero que vuelvas No me da la gana que vuelvas Quiero, no quiero, no quiero No quiero que vuelvas Muy bien, Iván Esa es la actitud rafalesca Ahí estamos Corbata suelta No vuelvas No vuelvas Vamos a ver qué nos dice Nuestro jurado ¿Le parece? Claro que sí Seguro que sí Buenísimo ¿Cómo habla Rafael? Normal Pues así Que venga Está, está en personaje Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Por favor Muy bien Ha sido una presentación correcta Ha trabajado en los graves Que le solicitó el jurado No hay que perder el acento español Y nada más Eso es lo único que escribí Muy bien Muchas gracias Katia Iván Perdón Evidente Iván Oye Qué mala Bronca de hecho No entiendo a qué fue su risa En fin Iván Un showman Un showman Eres en el escenario Me encanta Como Rafael Bien en la mirada Precisa Corporalmente Preciso Tal vez Algunas Algunas Desafinaciones En los saltos Pero totalmente Trabajable Felicitaciones Muchísimas gracias Katia Ricardo Veo que ha estado trabajando Los graves Dándole más peso a la voz Trabajando ahí los vibratos Está bien Se nota que está trabajando Y eso es bueno Creo que en las notas largas Ha habido un poquito de falta de apoyo En un estado tan limpias Y también quiero felicitar La parte electoral También me ha gustado Estupendos comentarios De nuestro jurado Le pido por favor Que tome asiento Caballero ¡Gracias!